¡Ay, qué galán! Tuvimos, tuvimos. ¿Y vos si te hemos oído, Techo? Yo arriba. ¡Origina! ¡Estoy viendo el Facebook! Hasta me estaban llamando. Vaya, ahorita te toca contar a vos, Techo. Uno, dos, tres. Ah, tener teléfono. Sí. Ah, cuando estés contándole das pausa porque estás loca. Hasta eso contándole. Hasta eso estabas contándote. Bueno, ahorita me voy. Ya, sí. Nos vamos a esconder la tapa. Va a llover. Va, mira. Las tres quiero que se escondan. Pero separado, no voy a dar junto. ¿Voy a contar en alto? Va. Separado. No, yo voy a contar y vos si ya, cuando diga ya, ¿por qué voy a salir? Va, y la foto. Ah, pero yo cuando ya sí me escondo. No, separado. Pónese, voy. ¿Vos se me va a contar con Techo? No. Bueno, empezamos a contar ya. ¡Buenos amigos! Ya vamos aquí en busca de chiquitillas. Ay, no, qué miedo. Ahorita vamos a buscar. Uy, ¿qué es eso? Bien grande. Bueno, lo primero que hay que pensar como científico al buscar a estas niñas. Son mujeres. Le tienen miedo a los pequeños. Bueno, a los grandes no. Primero, uno se va a esconder en la cocina. Es obvio. Vamos a buscar aquí en la cocina. ¿Quién es la primera? ¡La briseita! ¡No! ¿Lo viste? Segundo. No va a estar muy lejos de la Yancy porque la Yancy le tiene miedo. ¡Echo, ¿Lo viste? Va, si me tiene miedo. ¡Lo viste! Bueno. ¡No! ¡Trapa! ¡Echo me hizo trapa! ¡Echo me hizo trapa! ¡Echo me hizo trapa! Vamos a buscar a estas. ¡Echo me hizo trapa! ¡Espérate! Supuestamente aquí estaba la Tania. Aquí estaba ella, supuestamente. ¡Supuestamente! ¡Ay! ¡Chingas! Vamos. Briseita, tenés mi teléfono. Me estoy cagando. Tienes un rato. Voy cagando. ¿Pues no le pasa? Ya estuvo el chacarrarra, pupu. Vamos a intentar buscar a este. Ya estuvo. Ya. Mirad. Primero las niñas. No es válido pasarse al otro lado. Porque ahí asustan. Solo dijimos acá. Nada de breve. Si están pasando el otro lado, pierden. Porque no hay terengo. Tampoco andan buscando el otro lado. ¡Uy! No, no, no. Escuché algo feo aquí. ¡Uy! ¡Uy! Las gallinas. Las gallinas para el 31. ¡Pobrecita! Quítate, Briseida. ¿Dónde está el puerto? Más, aténalo. Voy a buscar yo. Como pueden ver, ya me encontró techo a mí. Vení. Voy a buscar yo aquí. Alúmbrame aquí. Alúmbrame. Alúmbrame, carajo. Ay, te estoy alúmbrame. Ahí va el pelo. Esa es una experiencia mía. Esa es una experiencia mía. A ver, igual. Alúmbrame aquí, carajo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Habría el portón! ¡Habría el portón allá! ¡Puerte, puerte, puerte! ¡Alúmbrame allá! ¡Alúmbrame allá! ¡Ey! Alúmbrame allá. ¡Puerte, puerte, puerte, puerte! ¡No! ¡Me llené el pupú! ¡Ay, aquí ya no se vale, bo! ¡De hecho, me llené el lodo! ¡No, aquí ya no se vale! ¡Aquí ya no se vale! ¡Aquí ya está costando! ¡Ya sabía que yo tomo un destino final cuatro! ¡Sí, aquí ya me da miedo! ¡Ay, ya me está! ¡Ahí deben enseñar el papa! ¡Uy! ¡Ay, danger! ¡No estaba ahí! ¡Chino! ¡Maldita! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, de hecho, se movía el guayabe! ¡Ah, no, dangeré! ¡Dangeré! ¡Ay! ¡Yo me voy a caer otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, no, no. Pero con esa teléfono... Le vamos a llamar a la Tania. Vamos a llamarle a la Tania. ¿Y dónde suene? Acá, chica, ahí se. Al tabú, cuéntale. Estimado usuario, espere el niño. ¡Por qué soy pobre! ¡Randazando! No, 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 no. Bueno, carajo. Esta niña ya tengo que... Se esconde un marido. Se esconde un marido. Se esconde de una manida. Como que escondiéndose el marido, ¿sabes? ¿Y por qué a mí me escondieron bien ligero? No, es que mira, si están adentro no vale. No, eso tiene llave. No, carajo. Ahí va el palococo. No, me loco. Son tan locos. Veníte aquí, ahora que volvíte, veníte aquí. No, 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 no. Ay, te he hecho ya me duele los pies. Ya. Ella está loca, ¿está? A ver. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que agarraron para allá. ¿Ah? No, no es gracioso, ya. No, no es gracioso, te he hecho un periódico cuando me escondieron a mí, ahí la agarraron. Ahí atrás del palo. No es gracioso. No, 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 no. No, no, no. No, ya no me está pareciendo gracioso. Está queñaste tijereando, ¿está bien? Te he hecho un alumbro. ¿Dónde está? ¿Ah? No, no, no. No, no, no. ¿Ah? Ya, sí. Ahora tú lo vas a pasar, ¿dónde? No. ¿Dónde está? Ahí en la cocina está. ¿Cómo vas a estar ahí si te tuviste de mover? Va, eso ya ha perdido también. Mafia, yo me caí. ¿No viste cuándo me caí? Ya encontré. ¿No viste cuándo me caí? No viste cuándo se cayó. No, 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 no. Allá se cayó una grama. Y la mamá me dice, te he hecho, te he hecho. Ya, no sé. ¿Cómo te va a recoger? Del tras, del palo, el jucote y el boca. Sí. No está ahí. ¿Qué se está moviendo allá encima? No, yo en la cocina estaba. ¿Qué moviste si te fue a ver de atrás para allá al otro lado? ¿Y no estabas? En una esquina estaba. Mamá. Todo alrededor, pues a la vuelta. Bueno, mamá, déjame a la Tania. Tania, allá nos vamos. ¿Cómo estás, Tania? Salud, hasta mañana. Mañana siempre, a la misma hora. Vamos a grabar. Sí. Ay, qué maldito. Bueno, nos vamos despidiendo, amigos, porque ya es tarde. Tania. Vámonos vos. Las ocho, tú. Los caras nacieron, techo, ya está. Aquí sube todo el tiempo. No importa que no. No. Revisa el video, así yo me he reído otra vez. ¿Saben qué? Son malos buscando, la verdad. ¿Sabes por qué, Tania? Porque yo vine aquí y pase así. Sí, es mentiroso. Acrebo. Y aquí, mira, me da más risa que te decía. No, es que voy a buscar carros. Bueno, tú estás a comprar. Vamos, nos vamos. Estamos parados. ¿Veis el reto? ¿Quién no cumple? La llana. Ella no le gusta cumplir. Mira, cumplilo. ¿Cuántas pechadas? Díjeme. Ocho pechadas. Ya le dije que no estuve atrás del palo. Mira, no cumple. No, como ella, por eso... La vas a cumplir, si no hubiera más cumplido. Miren, él quiere ir con nosotros. Vámonos, vámonos, qué bien. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Como que es panza de... La panza de techo cuando usted arse, ¿sabes qué? Come, va, va. Hola, tú y yo cuando come, campe. Yo sí. Vámonos. Vámonos. Usted va bien metidito, va. Igual que vos, decíle. Vámon, vámonos. Quédese. Salud, Ángel. Ahora no va a salir la... La tiguanaba. Ay, vos, tío mal. Ay, vos, recia. Sí, soy recia. Ah, la también. Me lo faltó, vámonos. ¿De qué, güey? Yo lo faltaba. A mí me faltaba busca. No, yo sí busqué. Fue la primera que busqué. No, porque no íbamos agua y ya se dejó. Sí, lo faltaba. Y grabando hasta allá. La verdad es que en los tiempos de antes a jugar a esconderero aquí. Sí, me duele la corruz. Le lleva tanta gracia a vos. De hecho, ahí sí me duele la corruz. No te digo que antes, en la carrera, mirábamos acá y en esta... ¿Hagábamos una carrera? Sí. Sólo de correr. Sólo por correr, pero vos sentías una... A la de la lina. ...algo bonito. No, 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 pero ahora ya por correr, no, me duele la corruz. No, no, no. Me duele aquí, me duele. y cuando estaba niño todo y chorreado, está ronfado uno no mira como voy yo ¿sabes que pasaba yo? que si me daba cólera yo cuando salía a vagar yo no regresaba a mi casa porque salía casi a veces me daba un anantel y quería ir por agua pero yo salía casi regresaba y me decía mami que me quedara y que ya no saliera eso pasaba por eso yo no regresaba, prefería aguantar el cielo pero yo quería andar jugando y la pijera y la pijera metida es la gente a mi por eso me caían una las vecinas porque les decían la niña mira ella andaba jugando no, todavía sigue siendo burro 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 donde les ha pasado que hay gente que va caminando y como que así y el ojo de noche y el gato ajá porque yo no puedo ver yo no puedo ver porque estoy alumbando obviamente alumbrando es que no va a ver si no vas alumbrando yo veo quiero espero que les haya gustado el video ahí jugando escondelero ya sentí que exageraron ustedes no rojo exageraron ustedes no responde bien pero en un paro al palo lo hago alía fíjate bien aquí no puedo yo voy, así en donde me iba a meter en donde me iba a poner Al palo nunca le digas que no. Al palo siempre se le dice que sí. Y se disfruta. Aunque no tenga ganado. Pero ya estuvo.